Hola chicas, soy Margaret Ales, soy una inglesa, una británica, pero a este momento vivo en España y soy la presidenta de las mujeres de Europa y entonces a este momento estoy para charlar con las mujeres de la sociedad de mujeres de igualdad y tenemos muchas cosas para charlar, muchas cosas para hablar porque son cosas muy importantes para mujeres de todo el mundo, de toda Europa, de violencia, de cosas para comer, para las pensiones, etc. y tenemos muchas para discutir y entonces esperemos que en el congreso de mi organización hay muchas más mujeres de España.